Estábamos sin lugar los argentinos, parecíamos sonándolos, mandados y no participando en nuestro propio futuro. Y lo estamos logrando con esfuerzo, y este esfuerzo va a fructificar, tengan la seguridad. Ayer escuché a un brillante ingeniero recordarnos aquella anécdota del extranjero que llega a Atenas y ve a un hombre en el duro trabajo de Pica Perdero y le dice, pobre hombre, que dura tarea. Y le contestó, yo no soy un pobre hombre, yo soy un ateniense que está construyendo la acrópolis.